Las lluvias Las lluvias son acompañadas por la tormenta eléctrica y es por eso que en la Cruz Roja hacen una serie de recomendaciones para evitar afectaciones o hasta la muerte por la caída de un rayo. En la zona sur existen sectores donde en el pasado ya se registraron muertes de personas por un fenómeno de este tipo. Eso es una parte que nosotros en Pérez Celedón principalmente hemos tenido algunos casos en la zona donde están las piñeras que son explanadas bastante grandes y la recomendación es que en el momento que se inicie una tormenta eléctrica siempre quitarnos de alguna de los lugares como plazas, de los lugares como piscinas, de los lugares como explanadas, como piñeras y demás y refugiarnos en un lugar seguro hasta tanto la tormenta eléctrica haya pasado. Resguardarse bajo un árbol es una de las peores equivocaciones que se pueden cometer en medio de una tormenta eléctrica. Nunca, bajo ninguna circunstancia, en un lugar seguro nunca es un árbol porque sabemos que el árbol sobrepasa la altura de cualquier planicia y el rayo siempre busca la parte más alta que en ese momento está. Si la caída de un rayo en una zona cercana provoca alguna afectación, se debe buscar atención médica pronta. Es uno de los consejos que hacen en la benemérita institución. Bueno, principalmente es llevarlos al centro médico porque recuerden que la parte del sistema eléctrico del corazón, nuestro sistema, nosotros poseemos o transmitimos electricidad en nuestro cuerpo por impulsos y demás. Entonces, al sufrir una descarga podemos tener en algún momento dolor de cabeza, en algún momento adormecimiento de alguna de las extremidades. Se ha dicho personas que han sufrido estos impactos, que hay momentos de ceguera, pérdida de visión. El estruendo que provoca la caída de un rayo puede afectar sentidos como el oído. Y audible, el oído se afecta también, por lo tanto se afecta mucho el equilibrio. Entonces, cuando tenemos alguno de estos signos, alguno de estos síntomas, es importante siempre ser atendido por un médico para ellos como profesionales que hagan los descartes necesarios en lo que es la salud. Recomendaciones valiosas que hay que tomar en cuenta en medio de esta época lluviosa.